Estamos en Stone, Mojo nos visita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Placer. ¿Todo en orden? Muy bien, Juan. Bueno, música e indumentaria. Contame un poco qué significa Stone y la indumentaria para vos. Bueno, Stone llega por parte, por medio del canal de la ciudad. Estoy haciendo los acústicos con Mojo. La vestuarista, yo creo que me trajo algunas prendas de acá, de Stone. Me vine así para la ocasión también. Y bueno, me doy buena onda también con algunas cosas. Ella también tuvo muy buen ojo con lo que más o menos uso yo y me siento cómodo. Y lo uso para los acústicos, para la tele y también para la vida misma. Vos naciste y estás con la música todo el tiempo. ¿La indumentaria es importante también para el músico? Si uno está también cómodo y le gusta lo que tiene puesto, quizás también te da, no sé si seguridad, pero te sentís como más relajado y cómodo cuando desarrollás tus actividades. Parece algo medio banal y superfluo, pero no. El que dice que no, medio que no le creo mucho. Mojo, ¿qué es lo que más te gusta de la marca Stone? Me gustan mucho los pantalones, los chupines, es lo que uso y me siento cómodo con él. Las camisas están buenas y bueno, quizás voy a seguir descubriendo qué más me puede llegar a gustar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.